Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo esta nueva idea de costura. Bueno, es una mascarilla, sé que les he mostrado bastantes, pero esta es diferente. Miren que tiene aquí como una base para la quejada y aquí una base para la nariz. Entonces es mucho más amplia y por ejemplo para las personas que tienen el rostro un poco más grande o para quienes prefieren tener una mascarilla con un poco más de espacio, pues bueno, esta es la super mascarilla para ustedes y es súper fácil. Además podemos hacer dibujos aquí en el frente porque como ven es completamente plano. Entonces se va a ver muy bonito. Bueno, aquí están los materiales como siempre. La banda elástica, escojan la que ustedes quieran. Ustedes pueden escoger más dureza o más delgada, como quieran. Tela, que yo aconsejo siempre tela de algodón, aunque si quieren pueden utilizar otra tela, pero la tela de algodón se puede lavar a muy altas temperaturas y por eso es que yo la aconsejo. Porque a altas temperaturas, bueno, logramos deshacernos de todos los gérmenes y de todas las bacterias. Aquí está la banda elástica, recuerden comprar un poquito, pues no muy poquita. Aquí tienen más o menos como unos 30 centímetros para cada orejita. Las tijeras, sus alfileres y listo, ahí vamos. Bueno, primero que todo, el molde. La figura que vamos a cortar es un polígono. Van a dibujarla sobre una hoja de tamaño carta y se van a acercar bastante a los bordes. Miren que tiene aquí como una forma de diamante en las esquinas. Y se acerca a los bordes, pero no llega a los bordes de la hoja. Ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Bueno, esa es la forma que van a cortar en la tela de afuera y la tela de adentro. Pueden hacerlo con la misma tela simplemente dos veces. O si quieren, con dos telas diferentes. Yo en este caso tengo dos telas diferentes. Y lo que voy a hacer es ubicarlas una sobre la otra por el derecho. Es decir, las caras bonitas una sobre la otra. De modo que yo vea las telas por el revés. Y voy a empezar a coser por todo el borde. Por todo el borde, todo el borde, llegando hasta las esquinas bien. Para marcar la forma que tengo. Y dejo una abertura para poder darle la vuelta luego. Bueno, listo. Una vez he terminado de coser, voy a cortar un poquito las esquinas para poder darle la vuelta mucho mejor. Miren aquí las esquinas. Voy a cortarlas un poquito de modo que no queden muy rectas. Y ahora sí, por esta abertura que dejé, teniendo mucho cuidado de no ir a rasgar la costura, voy a darle la vuelta. Bueno, listo. Ya le di la vuelta. Aún no he cerrado la abertura. Lo importante es que se fijen bien en que todas las puntas salgan bien hasta el final. Que den la vuelta hasta el final y que se vea la forma que teníamos al principio. La que dibujamos sobre la hoja. Miren aquí está, que se vean bien las puntas. Ahora vamos a coser por todo el borde, bien pegadito, pegadito, pegadito al borde. Eso nos va a ayudar primero a cerrar la abertura. Y segundo, a hacer que nuestra mascarilla, o bueno, nuestra en este caso tela, se vea mucho más plana. Esa es la razón por la cual vamos a hacer primero este paso. Entonces vamos directamente a hacer una costurita bien pegadita al borde. Bueno, listo. Después de haber terminado esa costura, estamos casi listos. Y miren que ahora sí se ve mucho más plana la tela. Esta es la parte interna y la otra es la parte externa. Vamos a doblar los lados largos. Hacia adentro, más o menos unos 3 o 4 centímetros. Pueden medir con una regla. Para no equivocarse, miren aquí. Tenemos más o menos unos 3, un poquito más de 3 centímetros. La idea es que doblen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y ahí en ese punto van a hacer una costura por este lado. Arriba y abajo, la misma costura, de modo que la tela se mantenga doblada. Bien pegadito al borde, por aquí. Bueno, listo. Ya tenemos las dos costuras. Miren que la tela se mantiene doblada. Ahora vamos a doblar las dos esquinas. Y esas sí no pueden ser tan delgaditas. ¿Por qué? Porque ellas van a formar el túnel para que pasemos nuestra banda elástica. Entonces tienen que fijarse bien en que su banda elástica sí pase por ahí. Sostenemos con ganchos. Y luego voy a pasar esa costura. Entonces simplemente voy a coser por aquí encima. De modo que se mantenga doblado y que forme el túnel para pasar la banda elástica. Voy a hacer lo mismo a los dos lados. Y nada más. Con eso ya tengo terminada la primera parte de mi mascarilla. Bueno, listo. Después de tener esas dos costuritas, no nos hace falta casi nada. Bueno, nos faltan por supuesto esa base que les mencioné para la quijada y para la nariz. Y esa es súper fácil de hacer. Para hacerla simplemente vamos a hacer un doblez pequeñito y una costura chiquitita. Entonces aquí vamos a levantar un poquito la tela y la vamos a unir. Miren que casi se forma esa base solita. Pero lo que vamos a hacer es una costurita miniatura. Simplemente vamos a meter un puntico de modo que se mantenga la parte de abajo y la parte de arriba dobladas. Miren, así se va a ver. Y aquí ya lo tengo listo. Entonces simplemente para que se mantenga con esa forma. Y eso es lo que voy a hacer. Una costurita aquí, un puntico solamente en este lugar. Aquí en este lugar y aquí en este lugar lo mismo abajo. Si no quieren hacerlo, no tienen que hacerlo. Pero lo que les digo es que esa es la magia de esta mascarilla. Entonces aquí lo mismo, un puntico y aquí otro puntico. Bueno, bueno, después de ya tener los punticos, pues ya está lista la mascarilla. No hace falta sino pasar la banda elástica por entre los túneles que formamos. Entonces aquí voy con mi gancho de seguridad. Atravieso la banda elástica. Y ahora empiezo a guiarla por dentro del túnel. Para que sea mucho más fácil. Podrían hacerlo con los dedos, pero bueno, se demorarían más y sería un poco más complicado. Por esa razón, mejor lo pasamos con el gancho. Y bueno, una vez hemos pasado la banda elástica, tenemos dos opciones. Podemos hacer un nudo para terminar, para unir un lado con el otro. O podemos hacer una costurita. Entonces aquí va el nudo, por ejemplo. Simplemente un nudito doble. Para que no se nos vaya a deshacer. Y listo, o la costura. Y esa partecita donde está el nudo, vamos a perderla aquí debajo de la tela del túnel. Entonces hacemos el resto del nudo. Les dije que un doble nudo para que no se les vaya a deshacer con facilidad. Y pasamos ese pedacito, cortamos un pedacito y pasamos ese bultico, digamos, debajo de la tela. Y con eso ya nos queda terminada nuestra mascarilla del día de hoy. Esta mascarilla tiene una forma un poco diferente. Y tiene mucho más espacio para la nariz, la boca y la quejada. Entonces para las personas a las que les gustan las mascarillas un poco más grandecitas. Pues esta es perfecta. O si quieren decorarla en la parte del frente, también es perfecta para eso. Ustedes deciden el color y bueno, por supuesto el material. Aunque como les digo, yo les aconsejo tela de algodón. Y ya con eso quedó terminada su mascarilla del día de hoy. Si quieren ver más mascarillas, pueden encontrarlas en el canal. Pueden encontrar también los moldes. Y bueno, este es súper sencillo, ya les dije. Algo así como un polígono que se acerca a las esquinas, pero no llega completamente a las esquinas. Aunque ustedes pueden hacerla un poco más grande, un poco más pequeña. En la descripción del molde que les di, ya están incluidas las costuras. Es decir, no tienen que dejar más tela para las costuras. Pero si no les queda bien, si el tamaño es muy pequeño, pues dejen un poco más de espacio. Y ya. Con eso ya crece el tamaño general de la mascarilla y seguro les va a quedar bien. Espero que les hayan gustado la idea y el video. Si les gustaron, dejen un me gusta. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!